Por el momento la presidencia municipal de Pachuca no cambiará de sede, ya que no se cuenta con los recursos necesarios para hacerlo, así lo informó el alcalde Eleazar García Sánchez. La presente administración municipal de Pachuca descartó la idea de cambiar de sede, ya que las circunstancias actuales ya no lo permiten, informó el alcalde Eleazar García Sánchez. El presidente municipal reconoció que aunque la idea de construir una nueva sede para la alcalía era parte de las propuestas al inicio de su gestión, actualmente no se tienen las condiciones para hacerlo, por lo que se cancela el proyecto debido a que hay otras prioridades. Dijo que la tarea de construir una nueva sede municipal le corresponderá a la próxima administración, mientras tanto continúa con las adecuaciones al edificio contiguo a Casa Rull que albergaba a la Escuela Francisco de Siles y que fue adquirido para alojar algunas oficinas y salas de conferencias. Con información de Tania Monroy e imágenes de Arnulfo Cruz para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Este fue un corte informativo con los hechos más importantes ocurridos en Hidalgo. Lo invito a que se mantenga informado a través de nuestra página de internet, redes sociales y la versión impresa de nuestro diario con la aplicación Realidad Aumentada. Mi nombre es Jorge Vargas y lo espero en otro corte informativo de Síntesis Hidalgo. Mi nombre es Jorge Vargas y lo espero en otro corte informativo de síntesis.